Bien, seguimos con las cláusulas suelo. El segundo tema de la noche es que estamos motivados, como diría que entre la luz y las cláusulas suelo estamos motivados. Bueno, lo primero de todo decir que no es que nosotros estemos enfadados porque no hemos negociado, si no hemos negociado y no hemos querido apoyar esto, es por algo y entre otras cosas es por las cuestiones que yo he explicado. No vamos a ser partícipes de una cosa que es a medias. Y cuando yo he dicho que se es poco transparente, no me refería al Real Decreto. El Real Decreto te lo lees y es lo que hay. Me refería a lo que vosotros estabais explicando por un lado y lo que de alguna manera se estaba escondiendo por otro. Yo insisto, un mecanismo extrajudicial implica, y además en ese Real Decreto lo pone, que durante el tiempo, que tú estás negociando con el banco, además estáis diciendo, bueno, pero si no pasa nada, si tú no lo tienes claro, te vas a no sé dónde. Bueno, la cuestión es marear al usuario que ha sido engañado y estafado y que lo ha dicho un tribunal europeo, que así es, declarando nulas esas cláusulas. Bueno, es el que tiene que movilizar todos sus recursos y si al final no le convence lo que el banco le dice, entonces va a un proceso judicial y a esperar el tiempo que corresponda para que le digan si sí o si no le corresponde esa cantidad, si es más, si es menos, y si le toca o no pagar las costas de ese juicio. Bueno, es una manera de alargar una cuestión que de por sí tendría que resolverse ya con los propios mecanismos que tiene la justicia. Yo veo que aquí, en este Real Decreto, hay muchas luces y sombras. No sé si ha sido buena voluntad del gobierno y perdonadme que yo no sé si los bancos van a pretender engañar o no, porque parece que esto es maravilloso, pero desde luego dejarme que desconfíe de la buena voluntad de los bancos cuando lo único que hemos estado viendo es que continuamente engaña. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Tu propuesta cuál es? Mi propuesta, yo vuelvo a decir, es que esto ya hay un tribunal superior que ha dictado esta sentencia y que creo que el gobierno, como el ejemplo que ha puesto antes Javier, tenía que haber puesto todos los medios para decir esto se hace por Real Decreto, sí o no. Pero que devuelvan el dinero. ¿Y quién me dice a mí que cliente con cláusula suelo que con esa medida de que se le obliga al banco a devolverme el dinero, ese dinero que dice el banco o que me devuelve el banco es lo que a mí me corresponde realmente? ¿El Banco de España? El Banco de España es el que tiene que controlar todo el proceso. Y ahora yo hago otra reflexión. Es el mismo que recoge todas las hipotecas, que comprueba que responden a las leyes vigentes y a lo mejor es más barato contratar 2.000 inspectores que poner todo el follón. Pero mi pregunta es, ya que le ejecutaron la vivienda, ¿por qué no pudo devolver la hipoteca? ¿Ese entra en el proceso o no? Siempre que tenga... Yo mi pregunta es... Me imagino que sí. En la parte que pago de más. Es una cuestión de imaginar, es una cuestión de que se... El que perdió la vivienda, el que perdió la vivienda, ¿no? No es una broma, es decir, el que perdió la vivienda porque... O el que terminó de pagar la hipoteca el año pasado. No, pero ese lo tiene muy claro, porque ese sí sabe lo que pagó. Pero al que le ejecutaron su hipoteca, le dejaron sin casa y oficialmente dejó, quedó debiendo al banco 100.000 euros, 70.000 euros. Ese entra en estos procesos porque al final el banco va a decir, joder, todavía me debes 85.000 euros, ¿qué quieres? Me dejaste de ver 85.000 euros, ejecuté la vivienda, la subasté... Te la quité, vamos a hacer... Quiero decir, sin demagogia, es decir, ejecuté la hipoteca. Se subastó la vivienda. Ese a lo mejor estuvo dos años pagando. Ese, por lo menos, le van a devolver la parte o se va a sumar a la deuda global de la vivienda. Yo lo que, cuando tú hablas de que el gobierno imponga, es decir, primero, la dificultad de poder decir la cantidad que tiene que pagar a cada uno de los usuarios. Y, en segundo lugar, estamos en un proceso similar, pero a la inversa. El gobierno calcula y dice una cantidad. ¿El banco, tú crees que si cree que esa cantidad no es justa, no iría a los tribunales? Si esto es una regla matemática. Es decir, el planteamiento... ¿Por qué se sabe que son un millón cuatrocientos mil, que son tantos millones? Si los cálculos están hechos y se sabe. Pero no. O sea, se sabe. Pero una cosa que yo creo que es importante, y yo lo hemos explicado, yo lo he explicado antes, el usuario tiene la documentación de lo que firmó. Y el banco también. Son los dos interesados que tienen esa documentación. Y el banco de España también. Tendría que recopilar toda la información. Tienen una copia de las notarías, tendría que recopilar esa información. Por lo tanto, no es un proceso tan sencillo. Yo lo que se le pide al gobierno es articular un mecanismo transparente. Repito que es importante, transparente, ágil y gratuito, para que se pueda desbloquear la situación. Ese proceso, que puede ser imperfecto, por supuesto puede ser imperfecto, pero que es un proceso que puede solucionar de este millón y medio de usuarios el problema a muchos de ellos, yo estoy convencido que ninguna entidad bancaria, ninguna entidad bancaria, como está el proceso actualmente, va a intentar engañar a nadie. Y como se decía anteriormente, cualquier persona hoy en día tiene los mecanismos para poderse informar. El trato ya no es de igual a igual entre la entidad bancaria y el usuario, porque hay una sentencia que te garantiza un proceso y que te va a dar la razón. Es decir, no ha habido ningún caso que pierda el usuario. Lo veremos. Lo veremos. Lo cierto y verdad es que el que ya no la lió una vez, es muy fácil desconfiar del dos. Claro. Entre otras cosas, también ayudándole un poquito la razón a Javier, es decir, no sé si en este caso el Banco de España, pero si Hacienda, porque también se apresuró mucho de algunos que compraron viviendas ya en crisis, de decir, lo que usted ha pagado por la vivienda está mal pagado, aunque estaba todo escriturado, porque el suelo, el valor del terreno en este caso era mayor. Pero ¿cómo? Si estamos en crisis. Ah, lo siento, tiene usted que abonar 3.000 euritos más Hacienda porque nosotros valoramos que esa vivienda era más cara de la que usted lo compró. Y todo legal, ¿eh? Sin B. Que le ha pasado a muchos ciudadanos de este país también y que dices, bueno, esto es increíble, ¿no? O sea, es decir, el constructor me lo vende barato y Hacienda dice que no, que me lo ha vendido mal porque la vivienda era más cara valorada en el suelo. Chema, pero eso no es porque Hacienda haya investigado, es porque nosotros cuando compramos una vivienda hacemos una declaración de lo que hemos comprado y pagamos nuestros impuestos. Y ahí va la hipoteca. Claro, pero otra cosa es que tú digas, no, es que estamos en crisis y compro un piso barato. Cada ciudadano es un mundo totalmente distinto y yo no tengo la misma hipoteca que tienes tú ni las mismas condiciones que tienes tú. Pero Hacienda te manda un papelito diciéndote cuánto has pagado de intereses por tu vivienda y cómo todos, o sea, lo saben perfectamente. Hacienda lo sabe. Es la paralela que nos mandan todos los años. Si lo que se refiere, Chema, es que el valor de la vivienda está tipulado por unas tablas que independientemente tú adquieras una vivienda o heredes una vivienda de un familiar y el valor de esa vivienda te haya costado X si en las tablas que tiene la consejería, además es un impuesto que se genera en Castilla-La Mancha, si la tabla está el valor catastral más el 1,3, pues se multiplica por 1,3 y dices pero si yo he pagado por esta vivienda 120.000 euros y aquí Hacienda, Hacienda Nacional y Regional, te la tasa en 150.000, pues tienes que pagar impuestos por 150.000. Porque está tabulado así. Sí, pero el fondo es que el Banco de España, Hacienda, el gobierno, hay mecanismos suficientes, saben ya perfectamente cuánto supone esta medida, cuánto se ha cobrado más, se tienen todos los bancos. Y no es lo mismo que el gobierno diga, devuélvase, y como no se devuelva, ya nos veremos, hablen ustedes. Yo soy de familia numerosa, no es lo mismo cuando mi padre decía por aquí, que decía, venga, ponedos de acuerdo. Venga, hombre. A ver, que para llegar a eso no hace falta que lo diga el gobierno, que lo ha dicho un tribunal. Lo ha dicho un tribunal. ¿Qué más necesitamos? Lo ha dicho un tribunal. Oiga, esto no es legal. Devuélvanle el dinero. Eso lo ha dicho ya. Necesitamos, necesitamos. Recae de parte del usuario negociar con esa parte. Que no tiene que negociar nada. Que no tiene que negociar. Tiene que ir a sus cursos. Que no es negociar. No es negociar. Quitaros esa palabra de la cabeza porque no es negociar. Es que la entidad financiera me tiene que decir a mí cuánto me debe. ¿Y lo acepto o no lo acepto? Y lo acepto o no lo acepto. Y si no lo acepto, me voy al tribunal. Pero si estoy dentro de esos tres meses, todavía. Un segundo, Chema. Estoy dentro de esos tres meses que fija ese real decreto. Tengo que esperar a que pasen esos tres meses para poder ir al proceso judicial. Entonces, vuelvo a insistir. Estamos a hablar de un proceso judicial que, insisto, puede ser de un año, un año y medio, dos años. La media es de un año y medio. Por lo tanto, tenemos a la gente que se ha abusado de ella y que se la ha estado cobrado indebidamente una cláusula. ¿El problema ahora son los tres meses? Hombre, no solo. No solo. Para que lo seamos claros. A mí el problema es, mira, en una nación que la leyenda dice que se constituyó como Castilla, porque un rey no entendía la diferencia entre interés simple e interés compuesto. ¿Te puedes imaginar que el ciudadano que llega con su calculadora a decir, yo creo que usted me debe tanto? Y le dice el banco, no, hombre, ¿dónde va? Pepe, mira, pam, 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 pam. Javier, que no es así, que no es así, que la entidad financiera te tiene que decir lo que te ha cobrado de más. Otra cuestión distinta es que yo en esos plazos, en esos 15 días que tengo, desde que el banco me dé su oferta de lo que me debe, a que yo diga que sí tenga 15 días para hacer los cálculos que crea oportunos. Y probablemente yo no tenga ni idea de interés simple o interés compuesto. ¿Eso no es una negociación? No, 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 que no. No, 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 negociar. No, perdona, María, negociar es que tú me digas, que me das 5 y yo te diga, no, no me des 5, dame 6. Y al final nos quedemos en 5,500. Eso es negociar. En este caso es, ¿acepto o no acepto? Pues eso. ¿Acepto o no acepto? Eso no es negociar, perdón. Acepto o no. María, no es negociar. Pues Miguel, pero si nosotros reconocemos que yo tengo un plazo de 15 días para aceptar la propuesta que me hace el banco, es porque puede caber la duda de que el banco no me esté dando la propuesta correcta. Por supuesto. Luego entonces estamos dando lugar a que el banco intente regatear. Claro. No, no, que no regatea, que no hay una contraoferta después. Claro. Que no, que intente darme menos de lo que me corresponde. Que no hay contraoferta. Pero el banco sí puede ofertarte y además me parece muy bien. No, no, el banco te va a decir que lo rebajo. Te lo rebajo, te lo debo dar 3.000 euros en vez de dar todo en la mano, te lo quito. No, 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 no. No, 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 no. Es un acuerdo. Javier, tiene que ser el decreto marcado que tiene que ser en metálico. No vale una compensación que te voy a descontar o te voy a dar un poco más y te lo descuento. Si no hacienda lo calibra. Es en metálico. Entonces no deberíamos dar pie, no deberíamos dar pie tan siquiera a decir tienes 15 días para ver si te han engañado o no. Porque si se supone que es mecánico y es automático y te lo van a dar, no debería haber. Pero tienes que aceptar esa propuesta. el usuario tiene que tener un plazo para poder saber si es verdad o no no estoy de acuerdo con el cálculo que me habéis hecho por la circunstancia que sea y me voy a los tribunales yo me gusta pensar bien de todo el mundo pero hay algo que yo creo que es importante de verdad, es decir, estamos y es cierto lo que decía Chema que muchas veces la entidad bancaria ya nos ha engañado una vez y nos puede volver a engañar y queremos endemonear un poco a la entidad bancaria no nos ha engañado una vez ha ejecutado lo que hemos firmado lo que se firmó pero a lo mejor no se informó con el conocimiento de lo que estábamos firmando no se informó a lo mejor debidamente al usuario que es lo que dice el tribunal cambia cuando le da la gana una hipoteca firmada ante notario no se cambia las condiciones de ejecución de repente cambian de 3 meses a 2 meses porque les da la gana pero eso no te aparece en la escritura de hipoteca a partir de cuantos plazos sin pagarte ejecuta la hipoteca está en las escrituras de la hipoteca pero eso no te lo pueden cambiar así como así que si hombre, no, no lo cambian por decreto y los intereses y los costes del proceso y los costes de reclamación en las hipotecas dice cuánto te cobran por reclamación de posiciones deudoras y sin embargo cambian el cambio cuando les da la gana y ahora son 12, ahora son 15 y ahora te cobran la llamada de teléfono ahora te cobran la llamada de teléfono te cobran la carta y te cobran la gestión y se ponen todos de acuerdo y te digo bueno Javier, estamos mezclando cosas que no tienen relaciones la capacidad que tiene el banco para cambiar las condiciones y ahora vas a sacar dinero un cajero con la tarjeta y te cobra si sacas 300 euros 10 euros y medio por sacar 300 euros de tu cuenta de tu tarjeta claro alguien que cambia las condiciones de lo que tú firmas cuando le da la gana cuando lo cree conveniente no me vale el que diga no, no tú pagas lo que has firmado no usted y yo hemos firmado usted y yo hemos firmado que esta vivienda garantiza este crédito pues la dación en pago faltaría más totalmente de acuerdo en eso en eso totalmente de acuerdo usted y yo no hemos firmado que esta vivienda garantiza esto en eso estoy totalmente de acuerdo pues no les vale la dación en pago no, no es que usted tiene que responder con sus bienes a la deuda bueno y quién hizo la tasación ¿tiene realmente el cliente capacidad para discutir la tasación? no porque el que firma la hipoteca está en un estado de necesidad y eso es la base de todo el abuso del mercado hipotecario siempre se hace por encima para poder dar precisamente esa hipoteca claro en esos momentos ahora ya la situación ha cambiado y ahora las tasaciones se miran muy mucho pero es cierto que cuando cuando la hipoteca se exclusivamente se avalaba con la vivienda el banco solo puede coger la vivienda y está la acción de pago el problema es cuando pedía segundos avalistas es decir no le valía exclusivamente lo que era la vivienda sino que pedía que te avalara con los bienes tu padre tu hermano no sé quién ese es el problema y yo que tengo mi hipoteca como la mayoría al final esas cosas aceptamos en firmarla lo firma pero Javier déjame que termine es que no puede es que cuando tú dices que cuando te anda una hipoteca diciendo una tasación que decían ellos mismos que esta tasación solo tiene valor a efectos de la constitución de hipoteca y a ellos mismos se curaban en salud diciendo oiga esta tasación no es la de mercado y te decían que tu vivienda valía 300.000 euros y te daban 325.000 para que la mueblaras cuando luego llega la ejecución y la vivienda en mercado vale 150.000 vale 150.000 y tú sigues debiendo 300.000 te ejecutan la casa te quitan 150.000 y sigues debiendo 150.000 porque en España tú debes tú respondes la ley con todos tus bienes al valor de la deuda efectivamente no es la dación en pago o sea no es así que salvo que salvo que tú firmaras salvo que tú firmaras que el valor de la hipoteca era se 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 hacía la dación de pago pero lo que yo lo que yo sí que quería decirte Javier lo que yo sí que quería decirte es que el banco a día de hoy como está la situación no creo o mi punto de vista por lo menos ese que pretenda engañar al usuario a su cliente porque tiene unos perjuicios mayores el que poder el poder ahorrarse una cantidad pequeña de dinero le puede suponer unos perjuicios mucho mayores porque está claro que todo el mundo desde que está la sentencia del tribunal superior europeo todo el que ha ido a la vía judicial el cliente ha ganado la sentencia y se ha condenado a la entidad bancaria a las costas por lo tanto no ha supuesto ningún coste económico al usuario al cliente y si un coste muy importante a la entidad bancaria estamos bien de palabra pero hablamos de las preferentes hablamos de de todas las que nos han liado en este país pero escucha pero aquí se está ganando ojalá ojalá se está ganando y nosotros yo quiero quiero pensar en la buena fe de todo el mundo pero no solo por buena fe sino porque la entidad bancaria creo que se tiene que adherir y ser justa en este planteamiento porque tiene más que perder que ganar si no lo es la banca siempre gana y si no lo veremos eso es en los casinos en los casinos seguro bueno también depende bueno señores estamos ya en el final del programa Donald Trump se nos queda fuera y los presupuestos de Castilla-La Mancha bueno tenemos más tiempo para hablar de ellos porque simplemente han salido ya adelante con el apoyo de Podemos pero ya hablaremos de ellos otra semana simplemente en dos minutos ¿qué les parece lo que está pasando con el nuevo presidente electo dicho sea de paso de los Estados Unidos? a mí me da mucho miedo si me pides un titular ese sería yo creo que las primeras medidas que ha tomado el proteccionismo que quiere llevar adelante en Estados Unidos me parece que nos va a hacer mucho daño fuera de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos probablemente en un año o dos no lo noten pero a la larga yo creo que se arrepentirán Jaime bueno pues a mí me gustaría ir juzgando cada una de sus medidas y es cierto que en un mundo tan global como el actual el que no quiera una potencia tan importante la potencia más importante del mundo como es Estados Unidos abrirse al mundo no es positivo pero bueno tendremos que ir analizando cada una de sus medidas ir viendo en lo que repercute principalmente yo creo que a España y a los españoles y es cierto que es un presidente por ser generoso peculiar entonces por ser muy generoso yo fui el único en un debate aquí el que me posicioné dije que que después de todo lo que había dicho en campaña y su radicalidad en ciertos mensajes el llegar a las elecciones con al último día de campaña con verdaderas posibilidades de ganar las elecciones pues al final se posicionaba para poder ser el presidente y al final bueno pues va a ser el presidente de Estados Unidos y esperemos que los mecanismos que tiene y sobre todo lo que es el en sí la estructura de gobierno vaya moldeando algunos de sus mensajes de campaña porque no benefician algunos de sus mensajes no benefician a la globalidad pero bueno yo como te decía hay que ir analizando cada una de las medidas que tome y ser críticas con las que no sean positivas y ya veremos ¿el momento se ha retirado del acuerdo el pacífico el pacífico sí pues es algo que no beneficia Australia está muy preocupado la propia Japón que es otra pues porque al final el acuerdo económico con Asia vamos con la zona de la Asia se estaba hablando pero bueno es decir quizás estemos empezando o estemos en las puertas es una manera de plantearlo de una desglobalización traída directamente o indirectamente por Donald Trump es decir estábamos hablando de globalización mundial de mercados vamos en retroceso es decir desglobalización bueno o malo María bueno yo simplemente decir que que efectivamente a mí también a mí también me preocupa pues todas las medidas que que ya ha tomado en su primer en su primer día ya es presidente es que me llamaba la atención Jaime que decía va a ser presidente no no ya podemos ir haciéndonos a la idea de que ya es presidente y ya ha tomado ya ha puesto en marcha algunas de las medidas yo es que creo realmente que este señor no es político este señor es un multimillonario que ha llegado a la política que es muy diferente y que me da la sensación de que lo que viene a hacer es pues negocios y a proteger sus negocios a costa de lo que sea necesario y que esta defensa o este nacionalismo y este proteccionismo hacia hacia su país yo creo que no es hacia su país y no es hacia la gente de su país es hacia insisto hacia sus propios hacia sus propios negocios yo sí que me llama me llamó la atención que en este caso el señor Rajoy le deseara éxito al señor Trump yo creo que que nos hubiera gustado que además de desearle éxito pues hubiera hubiera incorporado en su discurso pues algunas algunas críticas y preocupaciones que estamos mostrando que estamos mostrando todos aquí y que también han mostrado muchos líderes europeos yo creo que no se puede alabar de ninguna manera ni por omisión ni por ni por omisión ni por otras formas pues de la deriva machista racista y xenófoba que de Trump y que ya estamos viendo en muchas en muchas en muchas de sus medidas y que creo que vamos a seguir a seguir viéndonos viendo incluso la marcha que hubo el otro día de de cientos de mujeres en las calles que que venían a señalar esto y que me temo que se va a repetir en en muchas ocasiones amor a los periodistas precisamente no no bueno pero eso yo creo que es un problema de los periodistas también es decir yo si yo voy a una rueda de prensa y el entrevistado no lo responde un compañero nos levantamos todos y nos vamos es la única manera pero mientras haya periodistas que prefieran seguir cogiendo las declaraciones o admitiendo un plasma o admitiendo un esto no toca y leo un este pues la prensa seguiremos así y nos pasa en Estados Unidos y en España curiosamente es el portavoz del gobierno y que no admitaba preguntas el portavoz del gobierno de Trump de Trump lo que me preocupa principalmente es la repercusión en Europa en la cohesión europea yo creo que un presidente aislacionista frente a una Europa que que crece en unión y es más Europa y es más fuerte pues incluso hasta podría venir bien en un momento dado el problema es que contagia un proceso de desintegración nacionalista en Europa y hace ya un par de años que venimos hablando que Europa vive en un estado de prefascismo muy peligroso muy peligroso olvidar la historia no querer leerla utilizarla solo para ciertas cosas es un error lo que está pasando de igual manera que la campaña de Afganistán de los Estados Unidos es calcada de la guerra de 1836 entre Gran Bretaña y el propio sultán de Afganistán lo que está pasando ahora mismo en Europa ese miedo ese nacionalismo disgregador esa demanda de autoritarismo a cambio de bienestar social inmediato solo para unos pocos solo para los míos solo para los nacionales puede llevar a conflictos muy serios y a mí eso es lo que me preocupa las ganas comerciales al final son entre grandes corporaciones bueno ahora mucho que hablar hay muchas cosas que ir descubriendo que ir viendo que irán sucediendo es el inicio de un mandato en este caso de Donald Trump que de momento si no pasa nada estará durante cuatro años y los presupuestos de Castilla y la Mancha como decimos que se nos ha quedado en el tintero la semana que viene prometo hablar con ellos Jaime Alonso del Partido Popular muchas gracias buenas noches José Manuel Camacho Partido Socialista gracias buenas noches María Díaz de Podemos gracias buenas noches muy buenas noches muchas gracias buenas noches nosotros nos vamos el último día de enero de 2017 volvemos a estar aquí el próximo día 31 hasta entonces que ustedes sean lo más felices que puedan buenas noches gracias